El proceso electoral empezó en el mes de abril, donde se convocaron todos los clubes a la participación y que concretáramos un cronograma para la elección de la nueva asociación de observación del Estado. Vamos al proceso de postulación y elección el próximo sábado 22, donde ya escogeríamos después de mucho tiempo y después estará Cefalas, la asociación de observación del Estado de la Abragua, una nueva dirección. Hay la participación de 20 clubes, de los cuales 17, 18 están de acuerdo con la postulación de una candidatura única, una sola plancha, que estaría presidida por el ingeniero Marco Requena y que está integrado en todos los sectores, o sea, una plancha unitaria. Mira, masificar el boxeo, tecnificar más la parte de entrenamiento físico a los alumnos y dotar de equipos a través de las asociaciones, empresas privadas, empresas públicas, para que los personajes que vayan a participar en las escuelas, en las academias, tengan los equipos necesarios para que los niños puedan surgir. El boxeo de verdad, de verdad está por el suelo, entonces necesitamos gente que trabaje, que nos ayude, ¿entiendes? A salir de donde estamos, ¿entiendes? Mira, si tenemos talento, lo que no necesitamos es ayuda, necesitamos ayuda para que los muchachos salgan adelante, ¿entiendes? Eso es lo que es el camino.